¿Qué tal a todos amigos? Qué gusto en saludarlos, gracias por acompañarnos en este viernes, viernes ya 25 de noviembre, estamos a solamente 5 días me parece de terminar ya este mes de noviembre, vendrá diciembre con sus posadas, con la navidad, con la comida, con regalos, si usted quiere regalar ropa deportiva, bueno, en esta entrevista se va a enterar con quién tiene que ir y acudir y realmente comprarle la ropa deportiva, entonces es el caso de nuestra invitada, Katherine González, a quien tengo el gusto de saludarla, se va a estrenar, en el buen sentido, esta es su primera entrevista a distancia, pero bueno, siempre hay una primera vez, entonces te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás tú? ¿te sientes nerviosa? ¿cómo estás? Hola, bueno, realmente sí, un poco nerviosa, pero nada del otro mundo. No pasa nada, estás en buenas manos, estamos aquí en confianza, no te preocupes. Bueno. Ahora, preguntarte, yo creo que una de las cosas que puede distinguir o nos distingue como personas es que siempre tenemos las ganas de hacer una actividad física y luego también esa actividad física a veces nos lleva a tener un emprendimiento o un negocio, pero yo quisiera preguntarte por cualquier otra cosa, primero que otra cosa, que antes que nada, perdón, pues ¿cómo es que el deporte o el tema fitness llega a tu vida? ¿cómo es ese inicio? ¿por qué? ¿por qué dar ese paso? Bueno, realmente sí fue un paso un poco complejo porque, por ejemplo, cuando uno empieza el área fitness, uno no sabe nada de absolutamente nada. Y primero empecé con motivación, pero muy poca, en el 2020, y luego en el 2021, pues el año pasado, tenía motivación y también pues mucha constancia, o sea, tenía constancia y motivación. Y fue que el año pasado empecé a ver cambios, ya que en el 2020, pues solamente tenía motivación y solamente muy poca motivación. Entonces, pues ya el año pasado fue que empecé a ver cambios y ya motivaron muchísimo más en cuestión del gine y no había efecto. Ahora, eso que tú dices, bien le pasó a muchas personas, es normal, durante una pandemia, un hecho histórico, pues la motivación a veces ni siquiera existía, no existía, de hecho, para hacer muchas cosas. Pero, ¿crees que al margen de ese, de ese suceso que a todos nos tocó vivir, cuál crees o consideras tú que ha sido como ese obstáculo deportivo, deportivamente hablando, o un obstáculo que hoy por hoy, Katherine, se acuerda, que dices, híjole, pues ciertas cosas no me, no me gustaban en alguna etapa de inicio, de arranque, ahora ya que estás a lo mejor combinando muchas cosas, porque siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que mejorar. Entonces, esa es la pregunta que tengo, o sea, si existe o si existiera quizás algún obstáculo que recuerdes, llámese pereza, llámese cualquier otra cosa que quizás a lo mejor podamos identificar o puedas identificar tú, ¿no? Bueno, mi obstáculo sí es súper, que sí se me fue un poco complicado como sobrellevar cuando empecé la vida fit, ya la comida. Realmente, pues la comida sí se me hizo muy complicada porque hay muchas cosas que uno tiene que dejar hacia un lado, o sea, para poder tener buena vida fit. Y sí, se me hizo un poco complicado el tema de la comida, porque pues antes era como totalmente diferente, era un poquito gordita y obviamente me gustaba comer mucho. Entonces, pues ya, ya creo que sí fue, es como el obstáculo, pues, que sí es superado, realmente. Ahora, una de las cosas que también es verdad, la comida, ¿a quién no le gusta comer? O sea, yo creo que, vamos, es parte del ser humano, ¿no? Estar alimentando, tanto, pues claro, físicamente, mentalmente. Pero hay otras cosas que también nos llevan a pensar y decíamos bien al inicio que esta actividad fitness o actividades, pues nos llevan a descubrir otras opciones, otros temas de emprendimiento. Y nuevamente a eso voy yo. ¿Cómo surge esa línea de ropa tuya deportiva? Que me imagino que la estás portando con mucho orgullo, entonces, cuéntanos un poquito de ese origen y de cierta manera, pues, ¿qué te motiva también a ti a empezar este emprendimiento, querida Katy? Bueno, realmente yo tenía pensado hace mucho tiempo ya empezar un emprendimiento. Realmente quería, primero, empezar con ropa casual, normal, antes de empezar el jean y todo eso. Y ya, pues, luego me motivé mucho más porque, pues, uno, pues, como mujer a uno le gusta ir bonita al jean y, pues, o sea, sentirse bien, cómoda. Y, bueno, realmente, pues, o sea, lo pensé más que todo así, o sea, por la comodidad y que sea bonita la ropa y ahí fue donde empezó todo. Realmente quería empezar con ropa normalita. Y ya, pues, ya al empezar el jean, ya, yo dije, me voy a meter con ropa deportiva porque obviamente es lo que me gusta y es lo que hago. Entonces, pues. Ahora, además de esto, o sea, la ropa deportiva está al alcance, me imagino que de todos los países, o sea, es decir, haces envíos a otros países o solamente estamos ahorita de forma nacional, de forma local. Bueno, sí, ahorita estoy realmente haciendo envíos, no vamos aquí en Colombia por el momento, pero sí ya he pensado ya enviar a Venezuela, obviamente yo estoy de Venezuela, y, o sea, y sí poder enviar internacional porque sí me gustaría, pues, expandirme, obviamente. Claro, no, o sea, te hago la pregunta no en aras de ser muy obvio porque, pues, al final de cuentas está ese crecimiento, está esas ganas, esa intención. Pero lo pregunto porque luego, pues, habrá gente que quizás cuando vea esto, pues, se pregunte, bueno, pues, yo vivo acá en México, alguna chica que vive en México, en Costa Rica, y dice, bueno, yo quiero esas prendas que utiliza Catherine, pero, pues, es bueno aclararlo. Entonces, de eso seguramente saldrán más oportunidades. Espero que con esto también, naturalmente que esa es la intención de darte a conocer, tanto a nivel personal, a nivel empresario, empresarial, porque al final de cuentas es esto. Entonces, creo que son de esas pequeñas ventanas que quizás estamos abriendo en este momento, y me parece fabuloso, ¿no lo crees? Sí, me parece súper bien también. Ahora, otra de las cosas que quisiera, volviendo un poquito ahora sí al tema fitness, es verdad que muchísima gente, estoy seguro, se acerca a ti, te pregunta, como si tuvieras una receta mágica para decir, bueno, a ver, el entrenamiento tal, el entrenamiento cual. ¿Se acercan a ti a menudo, Catherine, o sea, preguntarte cosas de ese estilo, o simplemente dejas de lado, es decir, a ver, no, déjenme, déjenme entrenar mis dos, tres horas, y luego los atiendo? ¿O cómo es eso de esa parte? Pues sí, realmente sí, sí me han preguntado mucho, más que todo, pues me han escrito en Instagram, pero, o sea, como las personas miran cómo estaba antes yo, o sea, en mi aspecto físico, obvio, o sea, era muy diferente, mi vida era muy diferente, pues, ya, o sea, de la comida y todo eso, pero, sí, yo, lo que pasa es que me perdió, como la pregunta. Sigue, 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 sigue. No, pero, o sea, la pregunta, o sea, la pregunta como tal. A mí también se me olvidó, pero la cuestión aquí es que si alguien te pregunta o te ha preguntado sobre tus entrenamientos, o sea, eso me ha... Bueno, y bueno, sí, hay muchas personas que sí me han preguntado, porque obviamente han visto mi cambio físico, y pues sí les ha gustado, pues, el entrenamiento que llevo, igual, pues yo subo todas mis rutinas a mis redes sociales, y, y pues sí, la gente sí me pregunta mucho que, o sea, que como, que entreno, o sea, que ejercicios hago, y todas esas cosas. En la calle, más que todo, pues, es en el gym, más que todo, que a veces se me acercan y me preguntan como que, que ejercicio hago para los glúteos, o para las piernas, y así, o sea, realmente son cositas así, pero sí, pues las redes sí me escriben muchísimo, sí me escriben para, para saber más sobre, sobre el tema, y, y como me alimento, y todo, y los ejercicios que hago. Y hasta entrevistas ahora, me imagínate tú, hasta dónde te ha llevado todo este cambio físico, es para darse gusto, es para darse un aplauso, entonces, y lo digo en buen plan, o sea, lo digo no en forma sarcástica, si no es hasta dónde este alcance que se tiene en redes, pues bueno, o sea, realmente creo que yo estoy muy agradecido, debo decirlo, de que me hayas abierto el espacio y las puertas, ¿no?, naturalmente a poder hacer esta dinámica corta, concisa, como quieras llamarlo, pero que al final de cuentas estoy seguro que va a inspirar a una, dos, tres personas, las personas que tengan que escucharlo, porque siempre he ido aprendiendo que no es el mensaje para todos, pero al menos que podamos impactarle a las personas que realmente son nuestro trabajo, tanto en tu labor, lo que haces, y en este lado, también como comunicador, estamos haciendo nuestra, nuestra labor, cumpliéndola, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho mérito, y antes de despedirnos y finalizar esto, de ese cambio físico, de ese proceso que Katherine logró hasta ahora, que fueron muchas altas, muchas frustraciones, muchas bajas, seguramente en lo anímico, en lo físico, en lo mental, ¿qué más te gustaría cambiar? ¿O si cambiarías algo? Quería Katherine, porque siempre estamos expuestos como personas a sabotearnos, en muchas ocasiones, creería yo, y no disfrutamos esos pequeños momentos, entonces, yo quisiera saber, o que podamos hacer esa reflexión de todo esto, en tu reflexión, pues de todo esto que te ha tocado vivir, y que hoy por hoy te tiene donde está. Sí, bueno, en mi punto de vista, pues yo diría que, si es muy complicado, pues, lo del mundo físico, y todo, pero, pero las personas que realmente, pues, estén así como, con dudas, o algo así, para entrar a ese mundo, pues, que no, realmente, o sea, ya, como que, eso le va a abrir muchas puertas, tanto, en su salud, porque obviamente cambia muchísimo la salud, y, pues, yo digo que todo, realmente todo es salud, yo entré, pues, a este mundo del físico, realmente fue por salud, o sea, por comer bien, y por ejercitarme, por tener una actitud física súper al 100, entonces, pues, yo diría que, que sí es lo mejor, como, es la mejor decisión de, de todos. Perfecto. Quería Catherine, muchísimas gracias por hacer esto posible nuevamente, con el corazón en la mano, gracias nuevamente por esta disposición, por esa buena onda, y bueno, pues, espero que nos veamos pronto, y podamos hacer, pues, una entrevista en vivo, eso sería genial, ya sea que yo visite Colombia, o, bien, tú visites acá a México, que siempre, siempre tienes las puertas abiertas. Vale, muchas gracias, entonces.